hoy continuamos con las aplicaciones voy a recomendar para el apartado de gráficos para los que trabajan con gráficos así que como verán introducción corta porque no hay mucho más que decir vamos con la intro y larguemos hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este nuevo episodio aquí en el canal donde voy a continuar mostrándole aplicaciones imprescindibles para mí para mi uso día a día para mi trabajo día a día y específicamente voy a ir hoy con la categoría gráficos vamos a la pantalla y les muestro vamos a arrancar con la primera aplicación gráficos y que es una aplicación que no no es muy conocida es un visor de imágenes que tiene dos ventajas y quizás una desventaja la ventaja primero es que es muy liviano y segundo que me permite visualizar archivos de raw si miren si yo voy a la carpeta imágenes acá traje como ejemplo este archivo está tomado con mi cámara de acuerdo con mi cámara con la cual yo hago fotos de forma este soy un aficionado nada más que eso este pero qué pasa de unión no me puede visualizar este archivo la mayoría de los visores de imágenes de escritorios como el de genome o el de cade si tienen esta función incorporada pero como yo utilizo este open box donde uno tiene que ir agregando todo por la parte en open box yo utilizo juniors pero vi unión no me va a abrir este tipo de archivos como ven me tira un mensaje de error después para todo lo demás vi unión es buenísimo si tiene por supuesto es muy sencillo muy simple muy liviano ideal para para entornos digamos de administradores de ventanas super livianitos pero carece de esta función esta función si me la da geeky geeky como ven ahí está me levanta la imagen sin ningún problema tiene un montón de opciones yo aquí por ejemplo puedo visualizar información de cada uno de los pixeles a medida que voy moviendo el mouse acá abajo me va diciendo y el color digamos que se está se está utilizando en pantalla en formato de rgb acá tengo todo el árbol de directorios para navegarlo y tiene un montón un montón de opciones súper completas y yo en realidad lo único que utilizo es para visualizar imágenes en formato raw así que tiene muchísimas opciones de las cuales la verdad no las conozco a todas 6 sinceramente pero está bueno esta es digamos que el hecho que estén implica que si algún día lo necesito me lo me puede dar funcionalidades que por ahí vi unión no me puede dar lo que sí tiene de malo o sea el punto negativo de geeky es que tiene un problema de traducción grande es decir está en spanglish es decir como verán miren fire go select edit complementos o sea que tiene ver en lugar de view ver windows y help y a su vez dentro de lo que son las preferencias del programa como verán tiene un montón si miren todo lo que pueden configurar pero por ejemplo en general tenemos cosas en español y tenemos cosas en inglés punto negativo negativo de geeky así que bueno no sé a mí no me no me molesta y como les digo me compensa muchísimo muchísimo con el hecho de que es muy liviano y además me da esta opción de visualizar este las fotos en formato raw en este caso formato nef que es el formato de las cámaras nikon tiene otra opción buenísima que en complementos que es directamente yo puedo importar desde la cámara si la tuviera conectada al equipo o puedo abrir la imagen con dark table puedo abrir la imagen con inkscape con gimp con raw therapy es decir tengo la opción de abrir con todo también unión pero unión carece de esa posibilidad sea casi yo estuviera viendo otra imagen este en jpg por ejemplo bueno ahí sí me la abriría con junior pero en este caso no pero lo buenísimo que yo soy un aficionado a la fotografía entonces yo saco fotos descargo de la tarjeta de memoria las fotos al equipo y puedo ir visualizando de con este programa y recién exportar a dark table por ejemplo para hacer lo que es el revelado de la imagen bien vamos a su página web porque tenemos un buen dato para darles primero que me sorprende la página web es buenísima una página que está muy pero muy bien diseñada es muy bonita bien en lo que es esta página muy moderna muy moderna este así que miren y noticias está en flat pack está por supuesto para linux para bsd para mac o es para está en formato app images y están también en un formato ejecutable para windows en este caso windows 11 bien es decir multi 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 plataforma y me encanta la página web de geeky está muy bien hecha la segunda aplicación que les voy a recomendar voy a aprovechar que tengo todavía aquí abierto así que vamos a geeky y miren les voy a mostrar cómo se integra con dark table dark table es un programa de revelado digital básicamente es agarrar la fotografía que nosotros hemos tomado y hacer el revelado de acuerdo dark table es muy muy completa tiene en su apariencia es la vi como la más parecida en el mundo de genio linux a adobe lightroom sí así que si estás usando windows nada más que porque eres o mac porque necesitas lightroom te invito a que probemos dark table si dark table quizás no esté al nivel del lightroom pero puede llegar a estarlo tiene mucho potencial y para lo que yo necesito pero para lo que yo necesito me alcanza y me sobra si tiene un montón de opciones aquí tenemos para pre visualizar la imagen acá tenemos el modo de cuarto oscuro en la mesa de luz acá tendríamos toda nuestra biblioteca de imágenes cargadas bien en cuarto oscuro tenemos que hacer doble clic en la foto acá vamos a lo que es el revelado acá tenemos todas las opciones bastante bien organizadas como verán sí y tiene bueno un montón de otras opciones más captura diapositivas para imprimir etcétera así por lo general y la función o el uso que le doy a dar table culmina acá en el cuarto oscuro porque voy a exportar esa imagen que está en formato en mi caso punto en el la voy a llevar a un jpg de acuerdo este dark table tiene también un montón de opciones como verán miren es súper completa es una aplicación súper 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 completa este igual a ver hagamos un pequeño revelado rápido vamos a ir acá vamos a ir a exposición y vamos a dar un poquito más de exposición a la imagen no mucho ahí está y le vamos a subir la temperatura un poquito ahí me está gustando cómo va quedando me gustan ese tono más bien sepia que está queriendo tomar la imagen y éste ya tengo la imagen tomada bien de mi querido mate ese es este que tiene varias batallas si este mate hablará madre mía y acabamos de este otro lado a exportar si hacemos la exportación y ya quedó exportada la imagen bien cerramos y amela exportó donde está donde está acá bien y acá tengo mi imagen exportada que la voy a abrir con geeky ahí está si dark table revelado digital mucha potencia nada que envidiarle a lightroom por supuesto fotógrafos profesionales quizás acostumbrados al flujo de trabajo de la de room les cueste pero insisto es cuestión de digamos de perder el miedo y de salirse de la zona de confort si fundamental hay que salirse de la zona de confort para decir podemos hacer cosas similares quizás haciendo otros pasos bien buenísimo este su página web si hay algo que me encantó que dice que dark table es creada por fotógrafos para fotógrafos bien si vamos a ir a la página de instalación vemos que tenemos el código fuente tenemos una versión para windows y versión para mac o es además de que lo van a encontrar en todas en todas 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 las distros de gnu linux mención especial para raw therapy raw therapy es una herramienta súper súper potente también que no line no la estoy incorporando pero sí sé que es muy recomendable porque no la estoy incorporando en este listado de hoy porque sinceramente todavía no aprendí a usarla con lo cual no es algo que yo estoy usando y la idea del vídeo es mostrarle mis aplicaciones recomendadas porque las conozco y porque las uso mayor o menor medida o en mayor profundidad o menor profundidad pero son cosas que uso dark table es la herramienta que uso para el revelado de las fotos raw therapy no la conozco tanto me hablaron muy pero muy 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 bien de ella si tiene una interfaz que es muy muy distinta es muy diferente a esta como eran es un poquito más pesada también y acá tenemos a raw therapy si todavía no aprendí a utilizarla se me hace que es un poco más complicada pero me da la sensación de que también es muy pero muy muy potente como no la uso no la voy a incorporar simplemente hago esta mención especial pero no la voy a incorporar en el vídeo de hoy porque no la sé usar para que les voy a mentir otra aplicación fundamental de las que yo uso y que la instalo pero siempre en todas mis en todos mis setups en todas mis instalaciones no puede faltar es flame shot flame shot es un capturador de pantallas pero no es un capturador de pantallas cualquiera bien miren acá ejecutó flame shot tiene este inconveniente de el tema de la traducción si como verán es un tema bastante recurrente el tema de la traducción así que a veces para usar linux siempre es bueno saber inglés si este pero bueno se entiende más o menos qué es lo que vamos a hacer aquí cuando ejecutamos flame shot o yo lo tengo este mapeado con la tecla de impresión de pantalla miren voy a hacer un escape yo ahora aprieto impresión de pantalla y lo tengo mapeado para que se ejecute flame shot y esta pequeña ventanita nos avisa qué es lo que podemos hacer si con el mouse vamos a hacer una captura de un área como por ejemplo esto sí y observen cómo se despliegan las opciones aquí en estos globitos que se abren al costado de acuerdo vamos a hacer otra más podemos hacer directamente un control s y me va a hacer una captura de todo el escritorio y lo va a guardar un control se lo va a capturar y lo va a dejar en el clipboard así que como verán tiene un montón 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 de opciones sí pero vamos a hacer una captura vamos a capturar el panel que yo sé que el panel es algo que les gusta mucho a ustedes ahí está cuando hago la captura me aparecen todas estas ventanas donde yo puedo digamos pintar la imagen que estoy haciendo antes de guardarla rellenar poner seleccionar con rectángulo círculo hacer este tipo un marcador y pintar como si fuese un marcador agregarle texto como verán puedo hacer un montón un montón un montón de cosas esté muy útil para los que se trabajan con herramientas gráficas de acuerdo el tamaño de la selección 1920 por 60 es eso es el tamaño en píxeles que yo tengo en mi selección actual puedo guardar etcétera si hasta puedo subir a la nube en ingur me guardo en una en una cuenta temporal me guardo mi captura a ver este opciones opciones que trae un programista que en teoría solamente está para capturar pantallas pero que permite hacer muchas pero muchas muchas cosas aquí estamos en la página web de flame shots también una página muy bien diseñada muy linda este y miren hasta ahora venimos muy bien con la interoperabilidad del software no sabía que tenemos opciones para windows para mac os y para linux que está en todos los linux sin ningún problema también está en flat hub y en como formato snap así que venimos muy bien pero muy bien con todo el software me dado cuenta que todo el software que uso me lo tengo disponible hasta ahora no hay ninguno que no esté disponible por ejemplo en windows o en mac os así que de 10 si lo quieren recomendar y el último indispensable en la categoría gráficos ya se lo estarán imaginando no puede faltar gimp gimp que es aparte gimp siempre se utilizó como el el estandarte de decir mi mi equivalente a software cerrado privativo mi equivalente a photoshop es y se lo se lo usa como bandera es decir este prácticamente gimp es el representante del software libre frente a los sistemas privativos vamos a abrir gimp todo el mundo ya sabe de qué estoy hablando gimp es un programa de edición de edición de imágenes es un programa que vendría a ser el equivalente a photoshop y es ultra súper completo quien trabaja por capas es decir que yo puedo armar un diseño solapando capas y las voy a ver acá si yo acá puedo ir creando capas nuevas vamos a abrir vamos a hacer una cosa vamos a ir a imágenes y vamos a abrir vamos a mandar esta imagen para ahí sí muy bien ok ahora sí esta imagen que tenemos acá yo por ejemplo con estas herramientas puedo hacer absolutamente de todo si desde mover desde hacer una selección rectangular o elíptica herramientas de selección para corte bueno en rotar la imagen inclinar perspectiva bueno miren si yo pongo el cursor se abren todas 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 estas opciones ven a ver esto es herramientas de relleno por si queremos sacar algo después tenemos todo lo que es las herramientas de edición los filtros fundamental miren todos los filtros que tenemos todos estos que están viendo acá estas opciones son filtros de acuerdo mire vamos a hacer algo súper rápido vamos a agarrar esta imagen vamos a poner la herramienta de selección libre vamos a hacer una selección así súper rápida porque este para mostrar si vamos a hacer así ahí estamos a sacar nuestro mate del medio y ahí está hago un control c y esto lo puedo pegar como una imagen nueva de acuerdo y acá lo que voy a hacer ahora es invertir la selección por ejemplo voy a invertir la selección con lo cual lo que queda seleccionado ahora es todo el fondo porque supongamos que el efecto de difuminado que yo hice con la cámara el bokeh se llama el bokeh lo quiero profundizar un poco más lo quiero hacer más fuerte bueno me voy a filtros y le voy a poner un difuminar y le hago un difuminado gaussiano si vamos a darle y bien fuerte y miren como en tiempo real me va modificando la previsualización de la imagen si bueno ahí si le doy muchísimo va a quedar el mal acepto y este dejamos que aplique y listo quedó así si voy a sacar la selección ahí está y me queda la imagen esté completamente difuminada claramente esto está hecho así al voleo no no está bastante feo de hecho esto como que nos vamos a decir vamos a dejar como estaba nuestra querida foto aquí tenemos la página web de gimp también le han dado un lavado de cara porque creo que la última vez que entré que fue hace varios años estaba bastante feita pero miren está muy linda y si vamos a ir a descargas podemos ver que tenemos a gimp para mac os para microsoft windows y por supuesto para geneo linux también lo tenemos en formato flat pack así que como verán opciones para probarla hay a patadas y para recomendársela a toda clase de usuarios noto que acá no sabía que gimp trabajaba en colaboración o si es el mismo son los mismos desarrolladores que escribus y que es inkscape dos muy buenas herramientas que como no las uso en forma regular no 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 las incorporo porque puedo vivir sin inkscape y sin escribus perfectamente pero son dos grandes herramientas de diseño gráfico también si inkscape para lo que es el desarrollo de digamos gráficos vectoriales si y escribus escribus es un maquetador que está muy bueno por ejemplo para diseñar un tríptico si o una revista online en formato pdf en una revista bueno necesitamos un maquetador bueno escribus es eso y es muy bueno bueno me tomo mate porque hoy le hicimos un homenaje a mi mate con todas las fotos que estuvimos mostrando ahí bueno como verán amigos hoy hicimos todo el recorrido prácticamente desde tomó la foto con mi cámara digital la visualizo con geeky que permite visualizar en formato raw luego la exportó la red le hago el revelado digital con dark table sí y por último la edito a la foto con game y en el medio vimos también flame shot que es una herramienta de captura de pantalla indispensable fundamental para lo que cualquier tipo de trabajo que involucre diseño gráfico el diseño de por ejemplo las miniaturas para el canal de youtube si son todas herramientas fundamentales para trabajar con gráficos en gene u linux espero que les haya gustado el vídeo como siempre les digo que suscribiéndose al canal y dándole al me gusta me ayudan un montonazo también hay otras formas de ayudar económicamente al canal para aquellos que puedan también pueden hacerse miembros del canal que ya tengo que justamente con gimp cambiar las insignias porque las que puse en la verdad que no me gustan para nada pero ya voy a hacer un trabajo en gimp y voy a cambiar las insignias para aquellos que se suscriban como miembros del canal por hoy esto ha sido todo les mando un fuerte abrazo mate virtual para todos ustedes y nos estamos viendo en el próximo capítulo aquí en la garza resistente chau